La vida de Alejandra Guzmán siempre ha dado de qué hablar, pero este año por primera vez creímos que la inconfundible voz de la reina del rock se iba a silenciar. Y es que durante su imprevista hospitalización se dijo de todo. Que le salió una bolita, que se la rascó y que luego se la infectó. Que en los Estados Unidos no la quisieron atender y hasta comentaron que podría tener cáncer otra vez. Como verán, su madre no era la única confundida de la familia. Yo no sé nada de lo que me están diciendo ustedes, no he visto nada. Pero afortunadamente para la Guzmán, el doctor a quien acudió llorando cuando ya no soportaba el dolor, comenzó a descifrar lo que realmente pasaba en su cuerpo. Y sí, era muy grave. Tiene antecedentes de haberse aplicado ella de origen tardío, me refiero en abrir algo así, medicamentos o sustancias remodelantes. Según Alejandra, en abril visitó esta clínica de Valentina de Albornoz, quien desde hace 20 años realizaba tratamientos cosmetológicos. Allí le inyectaron en los glúteos ni más ni menos que cemento para huesos. Esto nos decía la supuesta cosmetóloga antes de que estallara la bomba. Con la medicina estética, que es una alternativa maravillosa para no entrar al quirófano. Cuatro horas duró Alejandra en el quirófano y gracias a las manos y a la experiencia de cinco especialistas, ganó la batalla y salvó su vida. Tras la difícil recuperación, Alejandra reapareció en los Latin Grammy, más viva y más guapa que nunca. Hay dos ejemplos, como dijeron de la operación la gente, por todos lados. Hay huecos, hay huecos, o sea, queda algo que se puede... Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. Claro que sí. Pensé que sí ibas a los pantalones. No tengo huecos. No, porque creo que se hicieron de cambiar toda la... No tengo huecos. Está igualita, está igualito, o sea, te han hecho un trabajo perfecto. Todavía no siento partes, porque tengo que esperar para mi sensibilidad. Sí. Pero ahí voy. Ahí vas, Alejandra. y la otra que va, pero como que acomodándose en su celda, es la cosmetóloga. Desde que fue detenida, el número de denuncias en su contra ha ido en aumento. Y el que fuera su doctor de cabecera, Jeremías Flores, fue extraditado y también arrestado. Y las declaraciones de las supuestas víctimas tampoco se hicieron esperar. Empieza a curar el médico Jeremías con una jeringa de 30 centímetros, con una aguja de 30 centímetros como tipo liposucción. Empieza a picar como si fuera yo carne tártara y me empieza a abrir más, como hoyos. La infección se empezó a correr más. Se calcula que en México hay 15 mil personas que sufren problemas físicos y psicológicos por inyectarse substancias en tratamientos cosmetológicos como el de la Reina del Rock. Si tú estás en una clínica con prestigio, con un producto de primer nivel, con una materia prima y una técnica sensacional, pues no vas a tener nunca un problema.